Cuencano, el pueblo... Representantes del Frente Popular de la SUA y el Frente Unitario de Trabajadores se solidarizaron con los estudiantes internos de medicina por la disminución de sus salarios. Que son víctimas de estas medidas antipopulares como es la disminución de sus haberes económicos, nos solidarizamos con ellos en su lucha. De igual manera queremos saludar la importante lucha emprendida por la Unión Nacional de Educadores en todos estos años. Calificaron además como victoriosa a la marcha realizada el primero de mayo, como rechazo a las medidas económicas implementadas por el gobierno. Que nos deja una lección importante a los trabajadores, a los pueblos del Ecuador y mucho más al gobierno, que pretendía que esta jornada histórica del primero de mayo no sea en la dimensión que se dio a través de una serie de elementos que lo ponía el presidente de la República con esos decretos. Dicen que rechazan el acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Lenín Moreno, el mismo que llevará al país a la pobreza y desempleo. También el tema de las reformas laborales, que son parte del conjunto de medidas que lo viene planteando esta entidad, así como el tema de la defensa de la seguridad social, que no estamos dispuestos a que se incremente más años de edad para la jubilación. Anuncian que no permitirán el tema de la flexibilización laboral, por lo que el 21 de mayo realizarán una movilización y así se prepararán para la huelga nacional. Rechazamos este famoso acuerdo nacional o diálogo que lo ha llamado el presidente de la República, porque ya están los temas sobre la mesa. No se va a escuchar a los sectores sociales y populares. Con todas estas acciones se busca evitar que las medidas económicas planteadas por el gobierno pasen. María José Ortega, Unción Televisión. Aquí sería de consumarse estas un golpe durísimo.